Una persona de la tercera edad decidió acabar con su vida. El anciano fue trasladado hasta la emergencia del Hospital General del Sur, sin embargo, el personal médico diagnosticó que él ya no tenía signos vitales al momento de ser asistido. Fue un señor que aparentemente fue recibido porque él le había ingerido lo que es veneno, pero ya fue al momento de recibirlo, llegó sin signos vitales a la emergencia, por lo tanto, los familiares se lo llevaron a casa para su respectivo velatorio. Es una persona de la tercera edad. Es un señor ya adulto, ya en edad avanzada. No se pudo hacer aquí nada. Venía sin signos vitales el señor lastimosamente, verdad, y lamentable que se den este tipo de hechos porque muchas veces son cosas, como le digo, que con apoyo psicológico se pudieron haber evitado. Asimismo, otro caso, una joven de 19 años, de la misma manera, habría intentado acabar con su vida, sin embargo, el traslado hasta las urgencias del centro asistencial fue oportuno. Así es, verdad, seguimos reportando este tipo de casos que se consideran un diagnóstico de intento de suicidio, verdad. Los casos son dos. Uno, el primero es de una jovencita de 19 años, ella pues procedente de la zona del Triunfo. Ella afirma haber ingerido un medicamento, verdad, el cual pues se utiliza en algunos tipos de pacientes para poder tranquilizarlos, verdad. Este tipo de medicamentos, pues el acceso es controlado. No sabemos de qué forma ella pues consiguió este medicamento, pero ella afirma haberlo tenido en casa. Y pues fueron la ingesta de 30 tabletas las que las trajo hasta este centro asistencial. No, en este caso, verdad, lo que corresponde es indagar el tipo de sustancia que fue la que ingirió, verdad, para poder específicamente atacar o contrarrestar, verdad, el efecto del medicamento. Posteriormente, pues que ya se da el manejo médico, pues siempre se hace un trabajo con trabajo social, verdad, que ellos son los encargados de levantar el reporte interno dentro de lo que es el hospital. Y se le hace el llamado también al departamento de psicología para que le dé un apoyo emocional, digamos, y psicológico a estos pacientes. Y también, si es un menor de edad, verdad, se le hace el llamado DINAF si es necesario. En este caso, pues ya la persona tenía 19 años, entonces no se requirió la participación de otro tipo de autoridad, verdad. Pero siempre se les da un seguimiento psicológico para poder evitar que esto se vuelva a dar. La joven tendrá que someterse ahora a las atenciones psicológicas para poder manejar esta situación. La historia siempre la indaga a profundidad la parte de psicología y eso ya es una cosa entre el psicólogo y el paciente. Si ellos no quieren abrirse en el momento del ingreso, verdad, y decir la razón que suele ocurrir, verdad, que ellos se reservan el motivo, eso tiene un trabajo, verdad, de por medio, el cual pues lo desempeña la psicología. Los intentos suicidas y los suicidios son las principales emergencias durante las últimas horas que han atendido en este centro hospitalario. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.